La noticia es presentada por Chipas Quesito Condenaron a 15 años de cárcel a Narciso Fernández Centurión un hombre acusado de ser coautor de un asesinato ocurrido el 25 de diciembre del año 2017 en un camino vecinal del asentamiento 13 de mayo kilómetro 63 Colonia Las Mercedes del distrito de Tomás Romero Pereira una historia bastante particular y una condena que se da muchos años después 7 de lo sucedido para rememorar un poco el caso en este caso Narciso Fernández Centurión aquel día en compañía de sus dos hermanos Leoncio Fernández Centurión y Juan de la Cruz Fernández Centurión interceptaron a un hombre llamado Francisco Jarameza en un cruce precisamente lo esperaron allí y mientras este iba circulando con su sobrina de 6 años en aquel entonces lo ejecutaron le dieron dos disparos en la cabeza uno en el brazo el autor de los disparos precisamente habría sido porque todavía no fue juzgado Juan de la Cruz Fernández Centurión y los coautores Narciso Fernández el hoy condenado a 15 años y Leoncio Fernández Centurión que todavía se encuentra prófugo hay dos prófugos y rebeldes que son Juan de la Cruz Fernández Centurión el autor de los disparos reiteramos y Leoncio Fernández Centurión quienes no aparecen desde aquel entonces desde finales del año 2017 que no lo encuentran pero hay una historia también bastante particular que se da detrás en un trasfondo que no está corroborado pero sí nosotros pudimos averiguar extraoficialmente lo que sí se corroboró es que en aquella oportunidad la víctima Francisco Jarameza se iba con su motocicleta estaba con su sobrina de 6 años iba a realizar alguna visita a otro pariente aparentemente y cuando llega al cruce él detecta que estaban los tres hermanos a unos cuantos metros cuando él detecta que algo malo iba a pasar porque evidentemente allí lo estaban esperando y sabía que se querían vengar de una situación él se acerca y primero se estaciona la misma víctima se estaciona al lado de los tres hermanos y le pregunta ¿llantaste? le dice ¿llantaste? ¿qué pasó? a modo de ver cuál era la reacción de estos tres hermanos y sin mediar palabras Juan de la Cruz Fernández Centurión desenfundó un arma de fuego esto según el relato fáctico del ministerio público e iba inmediatamente a ejecutar a Jara a Jara Mesa y finalmente las últimas palabras de este hombre de Francisco Jara Mesa antes de morir fueron yo estoy estoy con mi sobrina no quiero que le pase nada lo que hace es bajar a su sobrina de la motocicleta y mientras la estaba bajando recibe los dos disparos en la cabeza y uno en el brazo inmediatamente falleció nosotros hablamos sobre esta condena con el abogado Luis Albertini quien nos mencionaba lo siguiente efectivamente el día de ayer culminó el juicio oral y fue condenado por el tribunal de sentencia integrado por la por el la autora este Escobar Lapierre Sanabria de Neytin y el doctor Gustavo Alza Mendia a 15 años de pena privativa de libertad el ministerio público había solicitado una pena de 18 años pero teniendo en cuenta la participación en la conducta desplegada y el dominio del hecho en relación a Narciso Fernández quien si bien no ha sido la persona que dio muerte a la víctima Francisco Mesa Jara si fue la que participó en en dar muerte con sus hermanos que fue Juan de la Cruz Fernández y Leóncio Fernández Centurión en ese sentido la defensa había manifestado o surgieron algunos elementos como que varios testigos de parte del acusado de que el día 25 de diciembre en el asentamiento Can Ortiz era la víspera de Navidad digamos a las 10 de la mañana esta persona estaba en otro lugar ¿verdad? en el domicilio de su novia la casa de su suera pero esa situación fue desvirtuada con el mandamiento de allanamiento es decir el acta de la ejecución del mandamiento de allanamiento donde la vecina la señora Ángela Duarte en compañía de su padre habían ratificado de que efectivamente a las 10 de la mañana ellas habían visto al condenado en compañía de sus hermanos dirigirse en dos motos ¿verdad? hay que tener en cuenta que el testigo presencial de los hechos de una menor de 6 años que había en un cruce se habían acercado a estas personas a los hermanos y la víctima le pregunta si llantaron se detuvieron y el hermano Juan de la Cruz Fernández Centurión saca un arma y le dice no me mates no me mates yo estoy con una criatura entonces ni bien le baja la criatura dispara a esta persona ¿verdad? y en ese sentido como planeamiento y autoría del hecho tenemos que quien disparó fue el hermano Juan de la Cruz Fernández Centurión y en compañía de Leóncio y Narciso Fernández que ayer fue condenado ahora en cuanto a la situación en sí por todo lo que se evidencia aparentemente fue un hecho premeditado ellos fueron directamente para para matarlo y también se presume que el trasfondo sería una venganza por un hecho que ocurrió hace muchos años sí una venganza donde aparentemente atribuían a a la víctima la muerte de un familiar que que había la había matado pero eso no lo tenemos corroborado tampoco eso surgió en el juicio si bien este las manifestaciones del acusado de virtud en eso eso fue lo que en su momento en la investigación también había surgido como como un elemento más habrá una línea investigativa más por por lo pronto los otros las otras dos personas los otros dos hermanos que serían también responsables no fueron puestos todavía ellos se encuentran rebeldes hasta el momento desde el momento del hecho el día 25 de diciembre del 2017 muchas gracias de nada hasta luego esto era lo que nos decía el agente fiscal Luis Albertini sobre este hecho y referido al trasfondo si bien es algo que no se evidenció durante el juicio recordemos que en los juicios orales y públicos se prueban los hechos y no los móviles habría un trasfondo algo muy particular según cuenta esta historia algo que les reitero es extraoficial supuestamente la víctima quien fue ejecutado por los hermanos Francisco Jarameza muchos años atrás habría ingresado a la vivienda de esta familia de estos hermanos supuestamente para robar con una escopeta es lo que se dice lo que dice el voz populi y un menor de 13 años en este entonces hermano de estos tres hermanos que serían los partícipes del asesinato se quiere interponer para evitar el robo y la víctima del 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 homicidio que se juzgó se terminó de juzgar el día de ayer le habría dado un escopetazo a este adolescente y finalmente terminó perdiendo la vida es lo que se dice es lo que se presume que sería el trasfondo si bien como vuelvo a reiterar no fue lo corroborado durante el juicio y son versiones extraoficiales esa es la la historia y por eso también él sabía que lo estaban esperando para para matarlo en esa oportunidad si bien ocurrió ese hecho hace muchísimos años y esperaron tantos años para para tomarse venganza se presume que ese sería el trasfondo por lo pronto siguen dos hermanos prófugos y rebeldes seguramente cuando sean capturados serán puestos a disposición de la justicia y correrán con la misma suerte si es que la causa no prescribe de su hermano que fue condenado a 15 años de cárcel